Música Le damos la bienvenida a nuestra invitada de honor esta semana a este estudio de televisión La verdad es que es toda una artista Bueno, hoy vamos a ver sus trabajos, vamos a ver como empieza ya con el mundo del arte Se trata de Elena, bueno además fijaros que igual, que mi nombre que un H y todo Pues el artista la tenemos aquí en el estudio y le damos la bienvenida a Elena, bienvenida aquí a este estudio de televisión Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación Bueno fue un placer conocerte, estuvimos en un evento muy bonito con una amiga también común, otra Elena Y bueno pues realmente me impactó todo lo que haces, tu diseño, llevaba yo una pulsera que también la llevas hoy Vamos a hablar un poquito de ti si te parece para que te conozcan más, nuestros telespectadores Y bueno, tú no eres española, ¿no? Tienes una nacionalidad... Sí, eslovaca Eslovaca Sí, yo nací en exchecoslovaquia, pero claro, ahora como nos hemos dividido soy eslovaca Y pues llevas aquí ya un tiempo en España, ya estás española y muchos idiomas Sí, desde hace 2012, entonces era mi ahora cinco años que llevo aquí en España Y pues me encanta el país y me siento a gusto Pues nada, bienvenida aquí a España y que te quede mucho tiempo, ¿eh? Y que nos encanta tener artista como tú aquí en el estudio Cuéntame un poquito, ¿cómo te viene a ti la faceta este del arte, ¿no? Estudiaste Bellas Artes o familia tuya que ya era artista, ¿cómo te viene a ti de arte? Pues en mi familia, claro, la familia de mi padre son todos un poquito artistas Uno se dedica, mi tío, que hace estructuras, esculturas, entonces también mi padre pintaba Pero claro, no en estas alturas como yo, porque yo ahora he empezado también a vivir de arte Que es meravilloso porque cuando un artista está reconocido por todo el mundo Porque yo tengo clientes en Alemania, en Estados Unidos, tengo clientes en Inglaterra Entonces, claro, siendo una artista joven me da un empujoncito que lo que hago Que tengo que seguir haciéndolo y claro, es una sensación maravillosa cuando se vende un cuadro Y cuando un cliente está satisfecho y también mis cuadros, ¿no? Se conoce también de uno de mis cuadros que he traído hoy, se llama como Colorful Corals En español como sería un coloridos corrales o se puede también fondo marino llamar este cuadro Y claro, son una explosión de colores Que uno se ilumina la alma y también siente una sensación cálida Que es realmente lo que yo quiero transmitir con mis cuadros Pues felicidad, mucho color, que uno se sienta feliz cuando mira y contempla los cuadros míos Entonces, esta es la misión mía Estupendo, ¿has hecho muchas exposiciones? Sí, he hecho varios también en España, en Zaragoza Porque antes vivía allí tres años Y ahora también de momento estoy viviendo entre Marbella Donde me quedo más tiempo y también en Zaragoza Ahora dentro de poco volveré allí, otra vez diseñar y trabajar en mis nuevos proyectos Bueno, imagino, los artistas dicen que van cambiando según su época de su vida Según le va cambiando el carácter Así se refleja en sus cuadros, ¿no? Has cambiado mucho desde tus comienzos, ¿no? Hasta hoy por hoy ¿Cómo han ido evolucionando esos cambios? Pues yo podría decir que cuando estudié en Viena Claro, estoy un poquito como buscando mi estilo Estoy intentando también pintar en diferentes técnicas Y claro, al principio era más todo clásico Era con el pincel, era con el acuarela También con el lápiz Y ahora lo que más a mí me gusta es trabajar con la espátula Como con técnica de espátula también, dedos Y al óleo Lo que a mí, donde yo me encuentro más a gusto Y donde yo puedo más jugar con los colores Entonces, claro, que está cambiado Y he encontrado mi fuente donde yo diría que esto se distingue por mí Y claro, tengo que decir siempre todo colorido Que yo ahora no pinto nada de que sea gris, blanco y negro Esto no Eso está, vamos, es totalmente buena Sí, claro, si viniera un cliente y me dice Por favor, ¿me podrías pintar a un retrato o alguna cosa que sería blanco y negro? Sí, claro, por supuesto, no hay ningún problema Pero claro, digo, donde yo me encuentro más a gusto Y donde yo me siento como identificada son colores Vale, o sea, pero que también trabajas a encargo, ¿no? O sea, si algún cliente te encarga algo especial Tú lo plasma también, ¿no? Ya sea en un marco, en un cuadro o en tejido, ¿no? Porque también vamos a hablar de que es una artista muy polifacética Porque ya general, lo mismo que veis en el cuadro Pues está reflejado a lo mejor en seda, en tela Sí, en el bolsito Y tu pulsera, que es también muy grandita Muy original Y muy ponible con todo Y la puedes cambiar según quieras, ¿no? Sí Bueno, pues hablan también del diseño Porque fíjate que yo realmente he hecho pocas entrevistas a artistas Que hagan tantas cosas, ¿no? Y lo tuyo, bueno, de la idea me parece fabulosa, ¿no? ¿Cuándo te surge la idea de decir Bueno, voy a crear también diseños en ropa, ¿no? O complementos Sí Pues esta idea me surgió en 2015 Cuando yo estaba siempre buscando por qué Y por qué ocurrió esta idea O cómo vino a mi mente Porque muchos clientes me han preguntado Que le gustaría tener algo mío Que porque realmente le gustan Pero claro, no puede permitirse comprar un cuadro que valga Tanto, tantos Miles de euros Claro, todavía no costizo alto Pero no es para todo el mundo Tenemos que decir Porque arte siempre es un mundo un poquito Se trata de lujo No es una necesidad Pero claro Es una inversión Es una inversión Es una inversión Tú inviertes en arte y eso está siempre Claro Y como yo estoy bastante Como me empleo en muchas redes sociales Entonces la gente de todo el mundo me escribió Ah, Helen, me gustaría tener algo tuyo Ah, ojalá, diré mañana Y claro, yo como también a mí me gusta Soy muy humilde y que la gente me gusta que tenga algo mío Entonces la idea me surgió que hacer algo que sea accesible para todo el mundo Y que tenga una pieza de arte y que tenga una pieza de arte consigo y en su casa Entonces primero se me ocurrió hacer unos pañuelos de seda Que serían estampados Claro Que sería una estampación Vamos a mostrar la cámara Que es precioso Claro Que es el mismo modelo del cuadro Y es el tamaño más grande que tengo Y hay que comprobar que un pañuelo que no está vendiendo Y hay que usarlo de seda Y que es el palacio más grande que no está vendiendo Y hay que usar un pañuelo de seda Que es un pañuelito multifuncional Y yo te enseño cómo se puede llevar en diferentes maneras Pues mira, con la anilla que tengo disponible Que ahora esta es nueva en diferentes modelos esta es la anilla que se vea esto es la pulserita infinity que la llamo yo está disponible en dorado y en plata ahora lo tengo en plata aquí conmigo entonces se puede llevar como lo habéis visto como pulserita de seda con la anilla de infinity y es muy fácil también claro y después les enseño sin anilla pues se puede llevar por eso yo también siempre digo que es un asesorio multifuncional porque hoy como hoy de un complemento que sea cualquier cosa no puedes aprovecharla en tantas diferentes maneras pero esto es un pañuelito en realidad así lo voy a mostrarlo a la cámara para que los espectadores lo den que es un pañuelito igual como el cuadro como hemos dicho porque hoy he traído todo de la misma línea como todo un conjunto y entonces claro se puede llevar primero como un pañuelito clásico en el cuello como una garganta lo diríamos así ahora a mí no me va a encajar porque yo ya estoy pero por ejemplo así después lo puede llevar claro ahora no tengo aquí en un bolso colgado claro en el en el pelo como por ejemplo claro como una bandolera se puede llevar por ejemplo claro después también en la colita por el ponerlo ponerlo así super práctico lo puede llevar cualquier claro porque si te cansas por ejemplo no quieres llevarlo como una pulserita pues lo llevas en el pelo si no quieres en el pelo pues lo llevas en el bolso claro y por eso digo que es súper práctico y siempre también yo estoy buscando en cualquier producto mío que los clientes lo vean que se puede utilizar en muchísimas maneras porque yo soy una mujer yo misma salgo de mis necesidades de sacarle partido a todo sacarle partido y también de una prenda por ejemplo también cuando se viaja que no tenga una maleta cargada con las cosas y que quiero también explicaros más adelante cómo puede llevar el pañuelo grande en diferentes maneras una mujer en lo tuyo que estoy interesada en preguntarte el vestido que llevas es también un pañuelo y el top exactamente este top lo he hecho de este pañuelo de este grande y lo he hecho en una manera como que es bastante fácil claro las mujeres cuando no saben cómo hacerlo siempre me digo oh vaya cómo lo haces no entonces yo digo siempre es súper fácil mira te coges claro tengo que decir que no todos los pañuelos en el mercado están hechos para eso pero yo como he escogido esta medida están aptos para este tipo de como top o para hacer un fajín como el cinturón como como también el vestido la gente cuando ve también mi blog yo lo tengo todo explicado y también enseñado cómo se lleva entonces se hace como un día en el blog helen cuántos seguidores tienes pues yo realmente en facebook o alrededor de 8 mil personas en instagram a tres mil clientes entonces poco a poco esté creciendo que sí que gracias a dios que la gente le gusta y entonces a ver en qué va a transformar el pañuelo entonces como otra vez nos enseña vamos la transformación del pañuelo de seda un triangulito diseño de vale entonces cogemos las dos puntas hacemos un nudo que sería así vale vamos a extendiendo así después tendremos las puntas y después claro si quieres te lo puedo probar a la imagen pero bueno que sirva todo para promocionar la moda que está pensando el micro de helen entonces sería así por ejemplo de este modelo en volver y después matar y queda súper bonito y claro nunca me podía imaginar en cómo ha salido de un cuadro tan grande este modelo y además lo podemos ajustar por ejemplo si alguien quiere más abajo o que alguien quiere más ajustado y todo en el cuello y después claro y esto que por ejemplo hace así se ata detrás y ya queda así un bolsoncito monísimo de seda habéis visto en un pañuelo es que el arte que tiene él es el arte y ahora ve esta una ya está para ir de fiesta con la cartera la pulsera los complementos de geren bueno y esto también se puede comprar tiene online mientras claro tengo una cinta online bueno ya cambiado yo de modelo mira fijar ella cuando vaya ya mi fiesta con ahora además es muy curioso si sin acordarnos hemos escogido el color rojo y que también que queda muy bien con el cuadro por la costa es la moral y que casualidad que te iba a preguntar hace las carteras estas también de diferentes tamaños también hay diferentes tamaños los hago en diferentes modelos y cada bolso que es todo tipo clash que lo llamo yo un poquito palabra escogida de inglés y entonces son diferentes modelos con diferentes por ejemplo también cremalleras diferentes diferentes por ejemplo lo que se llama la borla que son todos complementos de piel por eso también el bolso es exclusivo porque es elaborado aquí en españa todo hecho a mano año está bien claro es un bolso super agradable a llevarlo es de una tela acrílica que incluso se puede ya lavar yo mío por ejemplo lo he lavado varias veces no pierde el color porque claro yo antes poner algo al mercado y ofrecerlo al cliente yo siempre hago pruebas conmigo misma porque yo quiero realmente ofrecer al cliente lo mejor la mejor calidad y claro que después de un trabajo un cliente sea satisfecho que lleva una pieza de arte pero con también con materiales y con trabajo antes un diamante no se puede poner en plata o en acero normalmente va en oro blanco lo mejor que haya entonces claro una obra como la tuya no puede ir en material malo sería por eso siempre escojo con mucho cuidado todos los componentes también en los bolsos como también en ahora en este caso que se trata de pulsera esta línea es en un material muy especial que es chamac y que es como inoxidable y es de verdad lo puede llevar a mujer que hace alergia ni nada alergia y también no se deshace él ya has pensado porque tiene tantos complementos tantas cosas está enfocado solo a la mujer no o también de momento tienes una línea una corbata para caballero o no has pensado también en algo de momento no no quiero ni entrar en este mundo porque no quiero mezclar mucho y ahora me quiero enfocar a las mujeres porque tengo otro proyecto que está en marcha que van a ser unos vestidos de seda que también van a ser muy 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 bonitos ya tengo una muestecita pero todavía no no lo quiero enseñar mucho en el mundo porque estoy en ello en desarrollándolo entonces claro después vienen unos tops que van a ser también espectaculares que van a tener también un poquito un juguetito que se puede quitar a la cadenita puede ponerse de endurado en plata irreversible de doble cara entonces siempre un poquito dar la opción a la clienta que puede llevarlo en varias maneras no solamente es que me estoy quedando de verdad encantada de entrevistar a una gran artista como es él y vamos a ver por ejemplo un desfile próximamente tienes que tienes próximamente pensado para septiembre o a corto plazo no un desfile para poder dar más de momento sí que tengo pensado pero la fecha todavía no lo sé porque como como lo comentaba antes que estoy con el proyecto de los vestidos y los tops me gustaría que cuando ya se lance y está en el mercado ya a la venta entonces me gustaría organizar un desfile y tengo también un escogido un sitio que es bastante de exclusivo entonces pero cuando ya llega este está esta fecha voy a concretar la y saberla entonces voy a decir voy a anunciar y decir y no lo cuentas todo tu proyecto para que los clientes la gente puede también acudir para ver mis creaciones si quieres dar tu página web para que las personas interesadas en ver más de tus trabajos que no por eso en contacto contigo bien para comprar o para más información donde podemos ver más de estos trabajos pues lo puedes ver en mi página web que es súper simple es como mi nombre también creo que se refleja en todos mis productos es el embelard que es www.gelenbelard.com que es súper fácil para recordarlo de todas formas lo vamos a poner en pantalla para que lo anotéis y veáis todas las cosas maravillosas que hace esta gran artista gele y que bueno pues ya habéis visto una enamorada también de españa de marbella aquí y nosotras encantada así que enhorabuena felicidades y que sigas creando cosas que iremos a verla donde estés helen gracias vamos a hacer una pequeña pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos